¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de noticias sobre Five Nights at Freddy's Y en el vídeo del día de hoy vamos a enseñar y a explicar todas las nuevas noticias que han salido sobre Five Nights at Freddy's Desde que hicimos el último vídeo de noticias que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba Así que vamos a hablar sobre todas las nuevas noticias que han salido Que son sobre los puertos de FNAF, sobre Security Breach, sobre Steel Wool, sobre la película de Five Nights at Freddy's Sobre merchandising, sobre los libros y sobre actores de voz de FNAF Así que si os queréis enterar de todas las noticias y nuevas cosas que han pasado en el mundo de Five Nights at Freddy's Quedaos hasta el final del vídeo Pero antes de comenzar con el vídeo dejad que os presente al patrocinador del día de hoy Project Z es una aplicación tanto para Android como para iOS en la cual puedes buscar automáticamente gente similar a ti para poder conocer O buscar manualmente temas que te interesen y encontrar publicaciones, personas y grupos con tus mismos gustos y aficiones Aparte con la nueva función de Meet podrás buscar a gente similar a ti y hablar por texto o solo audio hasta decidir si quedarte o no O también usar la nueva opción de botella a la deriva Estos días estaré respondiendo preguntitas así que no olvides de registrarte en la aplicación usando mi código gggame todo junto Y abrirme un chat en privado con la pregunta que te gustaría que respondiera Así que muchísimas gracias a Project Z por patrocinar el vídeo del día de hoy Link de descarga para Android y para iOS en la descripción y en el comentario fijado Unos cracks los de Project Z así que ahora continuamos con el vídeo Así que vamos a empezar con las noticias sobre los puertos de Five Nights at Freddy's Y es que han actualizado Sister Location tanto para Android como para iOS Y entre un montón de bugs y cosillas que han arreglado también han puesto subtítulos para 11 idiomas Entre ellos el español La siguiente noticia es sobre Five Nights at Freddy's Security Breach Y es que en ArtStation un trabajador de Steel Wool publicó un montonazo de renders con descripciones Ya hicimos un vídeo en el canal así que si queréis ver todo lo que hay a fondo os recomiendo veros este vídeo Para el octavo cumpleaños de Security Breach Steel Wool nos brindó este hermoso dibujo de Five Nights at Freddy's También este otro increíble dibujo con una chica bastante memeable ahí arriba Y también Clickteam nos mostró este dibujo para celebrar el octavo cumpleaños de Five Nights at Freddy's Sin duda alguna unos dibujos muy espectaculares Así que vamos a por las noticias sobre la película de Five Nights at Freddy's Como estáis viendo Jason Bloom nos mostró esta imagen de los trabajadores de Jim Henson's Critter Shop Haciendo básicamente una pequeña maqueta de lo que luego será el animatrónico de Freddy en la película de Five Nights at Freddy's También aparte de eso en una pequeña entrevista que le hicieron a Jason Bloom Le preguntaron que películas eran las que más le emocionaban que iban a salir el año que viene Y entre las que habló estaba Five Nights at Freddy's Así que es probable que salga el año que viene También aparte de todo eso en Production Weekly se encontró la película de Five Nights at Freddy's listada Esto significa que el rodaje va a comenzar dentro de muy poco Realmente el rodaje y la edición de una película no tardan tanto como es encontrar a los actores El guión y hacer todos los props que van a ser usados en la película Así que es bastante factible que esté en rodaje ahora mismo o que lo esté dentro de muy poco Y pueda salir el año que viene Y ahora vamos a por las noticias sobre merchandising de Five Nights at Freddy's También hace casi un mes salió la figura dorada de Freddy de YouTube Actualmente ya no está a la venta, solo estuvo a la venta por 24 horas Y la gente que la pudo comprar la podrá recibir entre el 1 y el 31 de Octubre También en un vídeo de Dauco él mostró cómo era la figurilla Y realmente el color dorado, el cromado que tiene es precioso Y también en ese mismo vídeo mostró el arte conceptual de la figura de YouTube de Purple Guy También X, la marca y universo de Dauco Ha estado haciendo referencias como que está interesado en hacer peluches Sobre Five Nights at Candy's y también sobre Pop Ghost Y efectivamente unos días más tarde se reveló el arte conceptual de un futuro peluche de X Que será sobre Pop Ghost y otro que será sobre Candy En principio estos peluches se tienen pensados para fecha de salida fines de este año Y esto no es todo sino que además nos dicen que aparte de estos dos peluches de X Habrá un ítem, un ítem bonus No sabemos si será un peluche o una figura Que también será de X Probablemente sea también un peluchito de The Joy of Creation Pero aún no se ha confirmado nada Aparte de eso también en un vídeo de Dauco Al final del mismo se mostraron dos imágenes Revelando como será por encima el diseño de la nueva tercera oleada de X Que será sobre los trimatrónicos Toys Podemos ver un par de patas de Toy Bonnie Y un diseño del peluche X de Toy Freddy También Dauco menciona que contarán con un material más suave pero menos esponjoso Y Youtube también revela que están pensando ideas para hacer merchandising sobre Glitchtrap En la página de Youtube también se encontró este futuro peluche Que podemos ver que la silueta es obviamente una taza con forma de Bunny Actualmente aún no hay fecha de salida También Youtube en este pequeño teaser que mostró Podemos ver como está aquí la cabeza de la figura de Ignited Freddy de Youtube Y abajo podemos ver una especie de Ray Markiplier Que puede que sea una futura figurilla también de Five Nights at Freddy's de Youtube En el cumpleaños de Five Nights at Freddy's se revelaron los peluches del Fazbear Fanverse de Funko Aquí podemos ver como es el de Candy Aquí podemos ver como es el de PopGhost Y aquí podemos ver como es el de Blake Aquí hay una pequeña historia bastante interesante Y es que Kane Carter nunca pidió que hicieran uno de Blake Y Youtube lo hizo porque si sin pedirle permiso a nadie Y cogieron el diseño de Blake antiguo Así que por eso mismo se ve un poco extraño y un poco feucho este peluche Pero se ve tierno Estos tres peluches en principio iban a estar en GameStop Iban a ser exclusivos de GameStop E iban a estar en esas tiendas más o menos el 25 de Agosto Pero finalmente parece que se ha retrasado un poco Y también estos peluches parece que van a salir en otros países Y Kane Carter nos ha hecho el favor de hacer esta increíble lista Con todas las tiendas que tienen sus productos Estos peluches a la venta Con la fecha de salida y los países Así que bueno, también es bueno saber que al menos van a salir en España Y que no son realmente caros Hay algunos por 16€ Pero seguramente también acaben saliendo para comprar online Para que llegue hasta Latinoamérica Por cierto, recuerdo que obviamente todo lo que estoy mostrando en este vídeo Estará en la descripción de este mismo vídeo Así que si queréis ver esta lista Porque vivís en España Y queréis entrar a este enlace para compraros el peluche de PopGhost Por este precio tan barato Pues ya sabéis que en la descripción está absolutamente todo Y aparte aquí tenemos otra imagen oficial de Funko Donde podemos ver los tres peluchitos También Kane Carter, aparte de enseñarnos la figura de YouTube de PopGhost Nos enseña una cosa bastante única y especial que tiene esta figurilla Efectivamente Se puede poner del revés Y fuera bromas la figurilla de YouTube de PopGhost se ve bastante espectacular Y también en TikTok YouTube revela este vídeo Aquí donde podemos ver la caja de la figura de Ignited Freddy Junto también a la figura de Ignited Freddy Que también se ve muy pero que muy espectacular Y Kane Carter nos revela que en 2020 se diseñó un estuche con forma de PopGhost Y otro estuche con forma de Candy Aún ninguna empresa ha tomado estos diseños para hacer algún estuche Pero puede que en algún futuro veamos un estuche de PopGhost y de Candy Lo cual puede ser muy pero que muy chulo Es muy gracioso como la colita del estuche de los animatrónicos Es la cremallera Es muy original y muy chulo tío También YouTube durante un buen tiempo fue mostrando como pequeños teasers Pequeñas imágenes y revelaciones en distintos lugares Sobre los peluches chibi Tanto de Five Nights at Freddy's 1 como de Security Breach Pero realmente no los voy a mostrar porque a fecha de día de hoy Están ahora mismo para poder comprar todos estos peluches Solo están a la venta durante 3 días Actualmente solo le quedan 2 días para estar a la venta a estos peluches Y si como estáis viendo son unos peluches chibi De Five Nights at Freddy's tanto Security Breach Como Five Nights at Freddy's 1 Un total de 8 peluches Y solo se podrán comprar en los próximos 2 días Y se empezarán a entregar entre el 1 y el 31 de Octubre También Funko revela estos peluches reversibles en este vídeo Sobre Five Nights at Freddy's Básicamente son unos peluches a los que si les das la vuelta Pues toman otro aspecto Aquí tenemos una imagen con todos los diseños de estos peluches reversibles De Five Nights at Freddy's También aparte Funko revela esta nueva merchandising de Five Nights at Freddy's Que son básicamente unas figurillas llamadas figuras Snap de Five Nights at Freddy's Que tú básicamente podrás intercambiar sus piezas Como si se trataran de los peluches de X pero en figuras de Funko Aquí tenemos algunas imágenes de como se ven en la caja Estas figurillas Y si básicamente le puedes cambiar el cuerpo La cabeza y le puedes cambiar también la máscara Un detalle bastante curioso es que la guitarra de Bonnie está hecha como de pizza No es como la guitarra original que tienes Sino que es una nueva guitarra de pizza Y curiosamente la guitarra de Toy Bonnie es la guitarra de Bonnie Y aquí tenemos una imagen completa con las 6 figurillas Y los escenarios que vienen dentro de la cajita de las figuras Snap de Funko Os dejo este hilo que hice con todas las imágenes y vídeos que salieron Porque realmente Funko ha sacado un montón de anuncio y promociones sobre estas figurillas Aún no hay fecha de salida Pero puedes hacer que te notifiquen desde la página de Funko Cuando sí que se puedan comprar Y en esta página web se nos ha revelado una imagen más a detalle Sobre el futuro juego de mesa de Five Nights at Freddy's de Funko Llamado Five Nights at Freddy's Night of Rides Y curiosamente con esos peluches reversibles Esas figuras Snap y ese juego de mesa Ya hemos completado todas las leaks que se mostraron hace muchísimos meses Sobre la futura merchandising de FNAF de Funko Original Pillow Pets mostró en Instagram esta imagen Revelando que en un futuro habrá merchandising sobre esta especie de almohada de Freddy Mucha gente recordará que hicieron hace muchísimos años Una especie de almohada bootleg Que no era oficial de Freddy Que era muy similar a esta Y básicamente ahora Pillow Pets va a hacer una almohada de Freddy Que va a ser una referencia a esa almohada tan famosa que salió bootleg de FNAF Pero esta vez 100% oficial Esta imagen de aquí es básicamente un edit de la que salió hace muchos años De la bootleg y el diseño final obviamente será un pelín distinto Pero aún así me parece muy espectacular que vayan a hacer merchandising oficial De esa almohada bootleg que salió de Freddy Realmente la quiero mucho En el episodio 6 de Inside Artist Studio Aparte de que se revelaron los peluches reversibles de Five Nights at Freddy's También se mostraron los peluches de Freddy de tie-dye Y también se mostró la comparación entre el peluche normal y el peluche jumbo Exclusivo de Hot Topic de 25 cm de tie-dye de Freddy Que si os acordáis saldrá para Hot Topic Tanto el peluche jumbo de 25 cm de tie-dye de Foxy y de Freddy Youtube hizo un preguntas y respuestas en Reddit Y como estáis viendo en pantalla revelaron un montón de información Sobre futura merchandising de Five Nights at Freddy's Yo me tomé la molestia de recopilar toda esta información Y resumirla estructuradamente en este hilo de Twitter Que para los que no lo sepáis Cada vez que sale una nueva noticia sobre Five Nights at Freddy's Yo la publico bien ordenada y estructurada y explicada en mi Twitter Que está el link en la descripción Una vez dicho eso vamos a leer mi hilo Porque está todo bien estructurado Y va a ser más rápido que leer todas estas imágenes Así que resumidamente Piensan hacer merchandising de los Withered Piensan hacer una figura de Springtrap en 2023 Piensan hacer nueva merchandising sobre algo de Bunny en 2023 Nueva merchandising de FNAF Que no son ni figuras ni peluches A ver con que nos sorprende Youtube También piensan hacer merchandising del Fazbear Fanverse Que saldrá el mes que viene Que nosotros ya sabemos que son las figuras del Fazbear Fanverse De Popghost y de Gnitted Freddy Y puede que algo más Y también merchandising del DLC de Security Breach de Ruin en 2023 Así que tendremos merch del DLC Va a estar guay eso Y también tal vez veamos merchandising sobre los Funtime y sobre Ennard También merchandising sobre peluches Hombro de Five Nights at Freddy's Que estos son como unos peluches Que tú te pones un imán debajo de la camiseta Y pones el peluche encima Y es como un peluche que puedes llevar en el hombro Como si fuera tu compañero Por ahora no tienen pensado hacer tampoco merchandising de Lefty o Helpy Y 100% habrán más figuras del Fazbear Fanverse Y también han confirmado unos zapatos de andar por casa De Five Nights at Freddy's Que serán de Bunny Los zapatos de andar por casa que confirmaron Han dicho que finalmente serán de Bunny Y bueno no lo sabemos Pero puede que ese sea el producto de Bunny de 2023 Así que dicho eso Vamos a por las noticias sobre los libros de Five Nights at Freddy's Como estáis viendo aquí en pantalla Se mostró en Book Manager La descripción tanto de Tales from the Pizzaplex 5 Aquí la tenéis toda traducida Y aquí salió también la descripción sobre Tales from the Pizzaplex 4 También curiosamente cambiaron la portada de Tales from the Pizzaplex 4 De esta portada a esta otra Donde obviamente está tomando más protagonismo este personaje También en Book Manager se confirmaron Tales from the Pizzaplex 6 Que va a salir en principio el 2 de mayo del año que viene Y también Tales from the Pizzaplex 7 Que en principio saldrá el 4 de julio del año que viene También en la November Trade Parade de Scholastic Se mostró listado el libro de Security Breach Files Y podemos encontrar 4 páginas del libro Pero eso realmente no importa Pues más tarde se encontraron 8 páginas listadas en las imágenes de Amazon De la página del libro Donde podemos ver aquí el índice de todo el libro Una página introductoria Podemos ver aquí otra sobre Glamrock Freddy y otra sobre Gregory También en un panfleto oficial de Scholastic Podemos ver una imagen ampliada del Plush Trap Chaser Que podemos ver en la portada de la novela gráfica de Father Freight volumen 1 También en una tienda se encontró un libro Que reunía las 3 novelas gráficas De la trilogía de novelas de Five Nights at Freddy's Así que probablemente la veamos también para comprar online Básicamente un libro que reúne las 3 novelas gráficas También se ha encontrado este paquete de 3 novelas gráficas de texto Pero traducidas al español Y había una versión inglesa de un paquete Donde reunía las 3 novelas de Five Nights at Freddy's Pero ahora por fin van a sacar una Pero con las 3 en español La fecha de salida de este pack Con las 3 novelas en español Es el 17 de noviembre de este mismo año Y también junto a la anterior noticia The Ultimate Guide de Five Nights at Freddy's Será traducida al español Con fecha de salida 13 de octubre También se encontró un extracto de texto Sobre Tales from the Pizza Plex 2 Se encontró también un pequeño extracto auditivo Sobre Tales from the Pizza Plex 3 Pero eso realmente no importa Porque más tarde en Overdrive Se encontró un extracto De toda la primera historia De Tales from the Pizza Plex 3 Somnifobia Si y eso no es todo Sino que también se nos revelaron Los títulos de las 3 historias Que serían Somnifobia Pressure Y Kleizrofobia Que básicamente es claustrofobia También en una tienda Se ha encontrado un pack De 2 libros De Father Fright Como 2 en 1 Lo cual es bastante extraño Pues sabemos que ya existe A la venta o hasta online Un paquete de 3 libros Con los 3 primeros Father Fright Así que es curioso Que también vayan a hacer uno Pero solo de los 2 primeros libros Y terminando con las noticias de libros Una persona recibió antes de tiempo El libro de Security Breach Files Y como podemos ver aquí en pantalla Se hicieron fotos De un montón de páginas Sobre el libro Y hay bastante gente Que está muy descontenta Con este libro Pues hay alguna información Que no está del todo correcta Y tampoco hay nada nuevo Y alguna información Es bastante banal Y algo desinformativa Así que realmente No es el libro Que todos esperábamos Pues tampoco ni siquiera Hay una imagen final De teaser sobre el DLC Pero supongo que Es un libro más Guía sobre Security Breach Pese que se pudo hacer mejor Supongo que al menos es bonito Recuerdo que este libro Va a salir el 20 de septiembre De este mismo año Y ahora vamos a por Las noticias Sobre actores de voz De Five Nights at Freddy's Aquí realmente Solo hay una única noticia Pero es muy interesante Y es que se ha revelado Por fin Quien le puso la voz A Freddy Fazbear En FNAF AR Nunca se le dio créditos A esa persona Pues nunca Quiso decir Quien fue Pero finalmente Lo reveló Y Steam Simons El que le pone la voz A Nightmare Freddy En Ultimate Custom Night Se reveló Que también es el que le pone La voz a Freddy Fazbear En FNAF AR Y pues esa era la última noticia De este vídeo Si conocéis ahora Una noticia Que antes no sabíais Os recuerdo Que me apoya un montón Que dejéis un buen licaso Y que os suscribáis Con la campanita Para que os notifique De los futuros vídeos De noticias De Five Nights at Freddy's Así que no tengo Nada más que decir Os quiero muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Sobre Five Nights at Freddy's Adiós Adiós